Hola, soy Juan Carlos Morón y en la obra Camasca tengo el personaje del sacerdote del Templo de Namanchugo, el señor Ixchal, y también interpreto a Atahualpa, al inca Atahualpa, el inca en ciernes. El tema es que cada noche voy a interpretar un personaje diferente, dependiendo de un ritual que se hace al inicio de la obra. Los actores se presentan ante el público y se hace una elección al azar, donde tanto Marcello Rivera como yo vamos a elegir, usando una monedita, vamos a elegir uno de los dos botijos pequeños que hay conteniendo el personaje del inca Atahualpa o el personaje del señor Ixchal, el sacerdote del cual hablé. Realmente esto se va a manejar allí, delante del público, al azar, y en ese instante Marcello y yo vamos a enterarnos de lo que vamos a desempeñar a lo largo de la función. Es la decisión de los apos, de la moneda, y claro, se maneja en la obra el mismo tema, el tema del azar, el tema del destino. A veces, ustedes lo van a entender cuando vean la obra y vean el desenlace de la obra, a veces el azar parece ilógico, pero si reflexionamos, esa circunstancia de ser ilógica a veces se torna razonable. Es muy interesante tener esta oportunidad porque, por un lado, me va a mantener vivo, me va a mantener preocupado a lo largo de la temporada en recordar las características de este personaje o del otro personaje, y por otro lado, me tiene que ayudar a controlar la ansiedad que pueda surgir de no saber qué personaje voy a interpretar esta noche cuando estoy arribando al teatro y faltan dos horas para que inicie, porque en realidad no lo voy a saber sino hasta que la obra inicie. Muy bien. Camasca es un término quechua, que tiene variantes en la palabra, que se refiere a una persona que ha sido tocada por una energía vital, la energía del kamak que viene de los dioses, de los seres divinos, de nuestras culturas prehispánicas. Entonces, un poco, camasca es este ser tocado por esta energía vital, que se convierte en un ser superior. A nuestros amigos de Tu Brother TV, vengan a ver Camasca, les va a encantar, es un trabajo que hemos hecho con mucho cariño, van a ver un tema que poco se toca en nuestra escena local, eso es en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 8 de la noche, aquí en Miraflores, del 7 de junio al 5 de agosto.